Música Me he tocado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca has dejado mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guardaba sin decirme nada Música Me he tocado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca has dejado mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guardaba sin decirme nada Música 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 Gracias por ver el video.